Vamos a bailar esta noche Ahí vuelve Vamos a bailar este tema Vamos a bailar este tema Y este tema Desde que empezó la música Hasta se hacía El chamaco El Cachito de Orinada Se llama La Fuerza De Comor ¡Ailo! ¡Entra el papal, papal! A esta semana Mi compañero Esteberito ¡Entra el papal, papal! ¡Entra el papal, papal! ¡Entra el papal, papal! Todos perdedores Ocho de la ruta ¡Reidy, drops! ¿¡Éijitos, plus! ¡Vámonos y c Pickle! ¡Vámonos y c 하는 el papal, Paqueles los recuerdos de nuestra Di mundo reserva un no rabatón ¿De dóndeAL que será به al余da? ¿De quien le den好像 de ganar? ¿De qué tomanadegua?